Hay una convocatoria, una movilización que se va a dar hoy y que también se va a tener hacia mañana en pos de garantizar económicamente la actividad de muchas tareas, porque estaba leyendo un poco y no es solamente lo actoral, tiene que ver incluso hasta con bibliotecas a nivel nacional. Gracias Silvina por atendernos, un placer desde Canal 7 de Mendoza, la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días Mendoza, queridísima, y tuteame, por favor. Te voy a tutear, no, es una cuestión de respeto simplemente. Por confianza con Mendoza que he ido a grabar, que quiero tanto y que han visto tanto justamente nuestras ficciones, la verdad es que recién cuando empezó el bloque la escuchaba Celeste Carvallo, y como bien decís, estas asignaciones específicas tienen que ver con tanta cultura y tanta gente como la música independiente también. Pero bueno, les cuento de qué estamos hablando. Allá en el 2017, en medio de casi ya por las fiestas, se aprobó dentro de una gran ley de presupuesto y bla bla, un articulito que decía que el 31 de diciembre del 2022 se caían todos los fondos para la cultura, y como bien decías vos, no tiene que ver solamente con los actores y las actrices, que sí mucho, porque son asignaciones específicas que van directo a institutos y tienen que ver justamente con la promoción, el incentivo, y asistir la producción de teatro, como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine, y de las bibliotecas populares, el EDACOM, Defensoría del Público, estamos hablando de demasiada necesidad de que se apruebe lo que se aprobó hace un par de meses en diputados, y que los senadores vienen un poco... Estirando. Lo voy a decir yo, pateando que esté en la orden del día y que se apruebe como corresponde. Porque esto le daría además, leía que la ley era hasta el 2072, es decir, una serie de un tiempo que se ha puesto allí, que seguramente tendrá tratamiento después en el medio, pero lo que ustedes quieren es garantizar que eso efectivamente suceda o no. Sí, 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 y te cuento que esto es como un parche de 50 años, porque antes no existía, antes del 2017, de esa introducción que te hago al tema, no existía un tiempo límite de tener esos fondos específicos, esas asignaciones específicas. Hace décadas que los institutos, de hecho el Instituto Nacional de la Música, se creó y se sustenta solamente con eso. Claro, claro, claro. Silvina, esto derrama todo el país, o sea, no es solamente una cuestión de Buenos Aires, sino que hay llegada hacia todos los puntos de la Argentina. Todas las provincias requieren muchísimo de estos fondos, justamente del Instituto Nacional del Teatro y de la Música y del Inca, y ni hablar de las bibliotecas populares. Porque en las bibliotecas populares es donde justamente muchos jóvenes, muchos adolescentes, pueden tener otro tipo de contención y de grupo en vez de ir a la calle. Realmente a veces no se entiende la magnitud de los espacios, de la cultura, no solamente en cuanto a la identidad, que es muy importante, en la cantidad de puestos de trabajo. Crea aproximadamente unos 700.000 puestos de trabajo, porque a veces se cree que trabajamos como por amor al arte y que no pagamos cuentas, impuestos y no comemos. No, y además, ustedes son las caras más visibles, obviamente, pero como bien decís vos, detrás de ustedes hay toda una maquinaria que se mueve y que muchas veces depende de estos fondos. Por eso también la importancia de poder avanzar con esto. Ustedes se van a no movilizar, sino que van a estar hoy, allí en la capital federal, llevando adelante esta carpa. El objetivo es poder llegarles a los senadores, que es donde está trabada la situación. Exactamente. Nosotros desde las 12 del mediodía de hoy vamos a estar en una carpa en las inmediaciones del Congreso hasta mañana, hasta la hora que los senadores traten como deben tratar esta ley que, como dije antes, ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Educación y Cultura y con media sanción en diputados. ¿Qué más podemos esperar? Totalmente. Me gustaría que hagas un poquitito más de historia en esto que nos contabas. 2017, entonces, es donde lamentablemente se modifica y ustedes van en pos de poder ratificar lo que ya estaba establecido desde antes, que aparte, si bien representa mucho para todos ustedes, es muy poco para el presupuesto nacional, en definitiva. No es que hace... Sí, y además no es un presupuesto que después dejaría de existir. O sea, si se cae, simplemente queda ahí en el tesoro y es algo que recibimos hace décadas y que tiene que ver con una asignación específica y tiene que ver con una autonomía que tienen tantas entidades a la hora de trabajar. Sí, como te decía, ni siquiera era... Fue un artículo en una ley de presupuesto en el 2017. Lo que pasa es que el diputado Caro tuvo que presentar este año en la Cámara de Diputados una ley para prorrogar. Claro, claro. Porque no se puede modificar ese artículo. Entonces, nada, estamos tratando de salvar la cultura de alguna manera y cuando digo cultura, vuelvo a insistir con lo mismo. Hablo de identidad y de puestos de trabajo. 700.000 puestos de trabajo, directos o indirectos. Silvina, te agradecemos mucho el contacto. Nos acompañamos desde Mendoza. Ojalá vaya todo bien. Ustedes tienen mucha llegada también, obviamente. Ojalá puedan tener acceso a los senadores y avanzar con el propósito que tienen por delante. Gracias por el tiempo que nos has brindado. Gracias a ustedes por recibirnos desde la multisectorial y desde todas estas entidades. Muchas gracias. Muy amable.